Y en este sentido, así como hemos estado muy cerca de ellos desde el inicio de mi administración y hemos logrado recuperar su confianza para que lleven a cabo inversiones como los 700 millones de dólares para el Golf 7 y los mil millones de dólares que están llevándose a cabo en este momento de inversión para la nueva Tijuana, pues en estos momentos difíciles para la empresa, para mí era fundamental reiterarles el apoyo del gobierno del Estado, entender la circunstancia que se está viviendo en la empresa y creo que vale la pena hacer varias aclaraciones. En primer término, el problema que se presentó es exclusivamente con los motores de diésel, no es con todos los motores. La mayor parte de motores y la mayor parte de los coches de Volkswagen en el mundo son de gasolina. Entonces, creo que es el primer punto que vale la pena señalar. Evidentemente, al ser una empresa global, recordemos que Volkswagen ya en 2014 fue la empresa que más autos produjo y vendió en el mundo, superando a las empresas japonesas, de tal suerte que tiene presencia en distintos mercados y en cada mercado los controles de emisiones son diferentes. Por lo tanto, el problema que se suscitó particularmente es en los Estados Unidos, pero tendrán que estar revisando las emisiones en cada país. Por ejemplo, yo confío en que en México los vehículos de diésel de Volkswagen podrán cumplir con las emisiones porque los criterios y los estándares son muy distintos a los de los Estados Unidos. Evidentemente, el problema fue un software que, como se ha mencionado, generaba menos emisiones al momento de estar parado en algún tipo de control que las que se generaba cuando el vehículo está en movimiento. Y en este sentido, reconocemos lo que ha sucedido en términos del valor de mercado de la empresa. Ya renunció el presidente del Consejo a nivel mundial, el señor Winterkorn, y se espera que el día de mañana se pueda anunciar un nuevo presidente del Consejo de la empresa. Y en este sentido, pues, se tendrá que comenzar una nueva historia, se tendrá que resolver este tema que evidentemente tendrá distintas aristas. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en el mundo tendrán que ver cuántos automóviles tienen que hacer el proceso de recall o llevarlos de regreso a la planta para poder cambiarles el software que es el que generaba esta situación, hacer ese ajuste. Pero primero tienen que ver qué modelos son los que requieren ese ajuste y dependiendo de los estándares de emisiones en cada país. ¿Qué les diría relevante, concretamente, para la planta de Puebla? Primero que aquí no se produjo el software, no se diseñó, ni se elaboraba. Todo esto se hacía en Alemania, es decir, no ha habido ninguna falla, ningún problema con la planta de Puebla. Los motores de diésel que llegaban venían hechos en Alemania y aquí no se podía ni siquiera manipular, simplemente se instalaban. De tal suerte que la planta de Puebla estrictamente no tiene un problema de manera directa, aunque evidentemente al formar parte de un consorcio va a tener un impacto negativo, como lo estaba yo adelantando y que es evidente. Se espera que va a haber una reducción en la demanda de los vehículos en los Estados Unidos y en otros mercados. Sería muy difícil en este momento estimar cuál es la reducción, cuáles son las noticias que sí me interesa transmitir. La inversión de mil millones de dólares de Tijuana sigue hacia adelante. Como ustedes saben, se había anunciado desde diciembre, pues ya hay un avance. Si ustedes van hoy mismo a la fábrica de Volkswagen, pues van a ver que siguen construyendo. ¿Qué es positivo de esto? El personal que van a requerir para operar la nueva planta de Tijuana una vez que esté en operaciones en 2017, ese personal calificado hoy labora en Volkswagen. No pueden dejar ir a la gente porque las van a requerir en el 2017. Entonces, lo que yo pude platicar con la empresa fue evidentemente que estarán haciendo el máximo esfuerzo para no tener que despedir personal. Van a hacer todo lo que esté en sus manos y eso implicará tal vez el que puedan mandar a algún personal a Audi, algunos de sus proveedores, algunos otros mecanismos que estarán buscando. Pero me pareció muy importante transmitirles a ustedes el compromiso que veo de la empresa de tratar de retener en la medida de lo posible a la mano de obra. Evidentemente tendrá que haber pláticas en su momento entre la empresa y el sindicato, tendrá que haber esquemas en donde también los trabajadores entiendan la circunstancia que está viviendo la empresa y que acepten algunas medidas que permitan mantener el empleo. Si es una situación extremadamente delicada para la empresa, ustedes han visto las pérdidas en la bolsa y que evidentemente reflejan los retos que va a tener hacia adelante. Además estaremos viendo seguramente en diferentes países, ya se empezó a plantear esta situación en los Estados Unidos, demandas de consumidores, situaciones de penalizaciones por parte de gobiernos que también implicarán una cantidad importante de recursos difícil de determinar en este momento para la empresa. Yo que les diría otro punto importante que a veces pareciera que se manejó de manera equivocada, que había confusión, ¿qué pasa con la empresa Audi? Audi va a seguir, ya se produjo el primer prototipo de Audi en San José Chapa, la planta estará iniciando ya la producción y la venta de vehículos en el segundo semestre del año pasado. La Q5 no está involucrada de manera alguna en este problema, afortunadamente la Q5 sigue teniendo una enorme demanda y si bien Audi pertenece al grupo Volkswagen, como muchas otras marcas, tiene un manejo totalmente independiente, autónomo y una demanda y una clientela distinta, de tal suerte que no prevemos que se vaya a impactar la producción estimada o proyectada para la Q5 de Audi. Y eso por supuesto implica que se va a continuar con toda la inversión, con todo el proyecto, que se va a continuar con la ciudad modelo, con todas las proveedurías. Es decir, tenemos esa tranquilidad en Puebla porque se había generado de pronto la percepción que podría haber incluso un impacto en Audi y el proyecto de Audi. El proyecto de Audi sigue, el proyecto de la nueva Tijuana sigue. ¿Vamos a tener un impacto en el Producto Interno Bruto del Estado? Por supuesto, pero si va a haber una reducción en la demanda de vehículos que no sabemos exactamente cuál será, pues obviamente eso implicaría que se reduce la producción, con ello la exportación y por supuesto con el impacto consecuente en el Producto Interno Bruto del Estado. Pero lo importante es el compromiso de la empresa de tratar de cuidar los empleos que hoy existen y por supuesto el compromiso del gobierno del Estado con la propia empresa. Nosotros vamos a seguir muy cerca de Volkswagen y de las empresas que están en nuestro Estado porque yo estoy pensando fundamentalmente en los trabajadores y entiendo lo que implica la Volkswagen y los proveedores de Volkswagen para la economía de Puebla y sobre todo en momentos difíciles de la economía nacional. Hoy más que nunca el gobierno, el Estado y el gobernador vamos a defender los empleos que tenemos en Puebla. Al final del día los números macroeconómicos del Producto Interno Bruto son relevantes evidentemente, sin embargo, pues yo espero que con las inversiones, como ha sido muy elevada la inversión extranjera directa, pues se pueda compensar parcialmente en el PIB la entrada de Audi, por ejemplo, el próximo año con las unidades de Q5 y como son vehículos de más valor, pues evidentemente para el 2017 el PIB anual va a estar bien y para el 2018 va a estar muy bien en el Estado de Puebla. Son situaciones coyunturales, yo creo que es importante señalar que estos proyectos son de largo plazo, que esta coyuntura es muy delicada, por supuesto, en el corto plazo, que va a tener un impacto, por supuesto, pero la Volkswagen lleva 51 años en Puebla, entonces así será el caso de Audi. Audi va a estar por décadas en este Estado, la Volkswagen va a continuar por muchas décadas en este Estado y estos momentos complicados los van a sortear, yo estoy seguro, y yo espero que se pueda resolver esta situación reconociendo el impacto. Y el Estado, pues simplemente en pláticas con la empresa y viendo en qué forma podemos contribuir, con gestiones, evidentemente tenemos también un convenio en donde hemos comprado vehículos en el pasado, también podría ser una alternativa, sin embargo, pues simplemente lo que quise fue, en este momento difícil, pues ratificar el apoyo del gobierno de Puebla a la empresa y sobre todo a los trabajadores de la Volkswagen y de todo el sector automotriz en el Estado. Gracias por ver el video.